Bien, trabajando con Zephyr Lee, se entró ya en movimiento rápido del palafrenero. Ahora está afuera Round Cat. Pasa a ser favorito ahora, Melodramático. Acercando a Round Cat, echa atrás. De nuevo la acercan, entró a su posición, Round Cat. Montando su binete, Carlos de León. Preparados para la salida, 1,300 metros, la distancia. Quinto evento de la tarde. ¿Listos? Trabajan ahí con Round Cat para colocarla en mejor posición. Preparados para la salida. Y están en competencia los participantes. Licenciado Montilla tomando el control del evento. Para la segunda posición se coloca Round Cat con buen salto inicial. Para el tercero está Cat About Town en lucha con Mr. Forty y el ejemplar Fellow Feeling. Se coloca en el sexto lugar, Melodramático, que confrontó problemas a la salida. Corre séptimo comandante, el último para ser feliz. Licenciado Montilla al frente por tres cuartos de cuerpo. Round Cat ataca afuera en el segundo lugar. A dos cuerpos y medio, Mr. Forty para el tercero. Para la cuarta posición a cuatro cuerpos. Cat About Town en lucha con Fellow Feeling. Y Melodramático que adelanta por fuera. En mitad de la curva, la lucha por el primer lugar. Licenciado Montilla por cabeza. Ataca afuera. Round Cat, Mr. Forty. A un cuerpo para el tercer lugar. Melodramático a tres cuerpos y medio. Se coloca en el cuarto lugar. Round Cat entrando a la recta final. Pasa ahora a dominar para la segunda posición. Ataca afuera Mr. Forty. Desde el tercero avanza Melodramático. Y en el centro, Comandante O. Round Cat al frente por cabeza. Mr. Forty ahora está atacando por fuera. Ahora en el centro avanza el ejemplar Comandante O. Y afuera lo hace Melodramático. La lucha entre Comandante O y Melodramático. Comandante O por medio cuerpo. Comandante O por el pescuezo. Melodramático llega a segundo en gran carrera. Este es un traspié a la salida. Y le costó el evento. Bueno, la victoria en esta quinta carrera para Comandante O. Ataque potente entre ejemplares ahí en los últimos 200 metros. Pasó a la primera posición. Y resistió el ataque final de Melodramático. Ya ustedes escucharon al compañero José Luis Méndez que este Melodramático tuvo traspié a la salida. Y terminó corriendo muchísimo bien a la parte de afuera. Uno veinte y un quinto para los mil trescientos metros. El tiempo de este quinto evento. Edwin Frías cuando sea oficial con su segunda victoria de la tarde depositó ganador a King Maker en el segundo evento. Y ahí viene de regreso este buen corredor del Moisés. En su último había mejorado. Perdió de Melodramático por poco más de un cuerpo. Hoy derrota a Melodramático. Y este es en plan número seis. Diecisiete por uno. Diecisiete por uno en esa vanga de primera. Y ya decíamos, Robert, que el dos y el ocho tenían favoritismo amplio, pero que podían ser derrotados. Y sucedió este caballo sierra de sexto candidato. Y es la mayor sorpresa de hoy. Trescientos sesenta como mínimo estará pagando. Corre en la banca de primera. Últimos cuatrocientos metros. Eso sí dominaba Ron Cat la carrera. Mister Forti estaba afuera dentro del licenciado Montilla. Y desde la cuarta y quinta posición atacaban. En el centro, Comandante O afuera Melodramático. Comandante O con el mejor paso en los cien metros finales. Pasó al frente. Atacaba Melodramático afuera, pero Comandante O gana por el pescuezo ante Melodramático que termina en la segunda posición. Ya decía en mis comentarios claramente e insistí y lo repetí que si Melodramático tenía oportunidad en la carrera que gozó de mucha popularidad, entendía que el número seis Comandante O también. Porque antes de esta carrera, Comandante O había terminado a cuerpo y cuarto volando detrás de Melodramático en mil cien metros. Y pues acá, acaba de dar la sorpresa de la tarde. Sexto candidato en la banca de primera. Y esto no se sabe dónde va a parar. Aquí no se sabe dónde está el dinero. Y me parece que los dos caballos del Moisés Robert, que eran sorpresas, entraron en la superfecta. Porque Mister Forti me parece que consiguió la cuarta posición. Estuvo cerca ahí hasta los últimos cien metros Mister Forti. Cuando vino el ataque contundente de Comandante O en centro de pista y de Melodramático bien a la parte de afuera. Cuando el evento se declare oficial, esta será la segunda victoria de Edwin Frías en esta tarde. Y dos sorpresas. Dos sorpresas. Porque Kingmaker cerró de quinto candidato en la banca de primera, que fue el triunfo de Edwin Frías en la segunda. Y ahora, comandante O sierra de sexto candidato en la banca de primera. Ahí vemos a Edwin Frías, jinete aprendiz, que es hermano de Jesús Frías. Así que... Su primer cartel de dos victorias en un buen tiempo. Seis, ocho, tres. Bueno, Mister Forti consiguió el tercero, Robert. Sobre la meta, señor.